Tú me has dado a comprender Que no te importó nada Que me diste tu amor Por equivocación Y yo no sé qué hacer Si reír o llorar O llenarme de pena O sufrir la condena de tu mal proceder Porque mi corazón Cansado de sufrir Ya no resiste más Esta condena cruel Tú me has dado a comprender Que no te importó nada Que me diste tu amor Que me diste tu amor Por equivocación Porque mi corazón Cansado de sufrir Ya no resiste más Ya no resiste más Esta condena cruel Tú me has dado a comprender Que no te importó nada Que me diste tu amor Que me diste tu amor Por equivocación Por equivocación Que me diste tu amor Que me diste tu amor Que me diste tu amor